Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa puedo en todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Música 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 Bailando esta bella melodía La costumbre y tradición Música 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 Música